Música Tras terminar el secundario, Pampita 40, armó un bolso y se alejó de la Pampa con un objetivo claro, convertirse en una de las modelos más reconcoidas de la Argentina. Carolina, instalada en Buenos Aires, sola y muy lejos de sus seres queridos, luchó hasta cumplir su mayor sueño. Hoy, Carolina es una de las modelos más queridas y prestigiosas del país. Además, está creciendo a pasos agigantados como conductora. En más de una oportunidad, contó que quiere seguir siendo protagonista en la pantalla chica. Si bien la jurado del Bailando ocupa un lugar central en los medios masivos de comunicación, no se olvida de sus comienzos. Muy emocionada, hizo eco de 10 fotos que sus fanáticas compartieron de ella cuando recién comenzaba a modelar. Se la puede ver en bikini, luciendo sus curvas y mostrándose desafiante ante las cámaras. ¡Qué chiquita! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.